Quiero trabajar en total de 14 horas, de 7 a 7 p.m. Las mejores empresas son las que tienen horas flexibles, en términos de que no tienes que estar allí durante 8 horas. Que la empresa esté con la nueva tecnología, ya que con esto es más fácil acceder a lo que viene siendo el mercado actual y por lo tanto vender más productos, es decir, como que tenga un carácter innovador. Entonces para mí la empresa del futuro es una empresa donde se permee la creatividad, donde la gente hacemos lo que no pueden hacer las máquinas, que es crear. Para mí mi empresa que sería genial es que se podría hacer tú mismo, tú llegas a estar tranquila, una cosa más humana, que si quieres hablar, hablas, si quieres reír, reír, llorar tampoco. Y luego también me parece muy importante que cuando una persona tenga una idea o una idea de proyecto, la empresa la apoye y que sus propios compañeros puedan colaborar con esta persona para llevar a cabo este proyecto. Pero yo creo que es importante tener más mujeres, porque no solo cambia la visión de la sociedad, de que quizás sean capaces de hacerlo, que no es el caso, sino que también empiezan a las mujeres a la gente a seguir por ejemplo, por ejemplo, de ser en esa posición de la posición. Así que creo que no importa si es un hombre o una mujer, porque si o ella le gusta el trabajo, ella o ella, o ella, lo hará muy bien. Bueno, muy igual en género, más máquinas, menos gente que trabaja porque de las máquinas, y más. ¡Gracias!